Aún se reportaron algunas lluvias de forma dispersa, jueves y viernes de 26 a 27 los valores máximos, cielo medio nublado o bien parcialmente soleado. Poza Rica 27, medio nublado con lluvia ocasional, Jalapa 23, Veracruz 26 con un cielo parcialmente soleado. Le echamos un vistazo a Toluca después de una mañana fría. Iniciamos esta jornada con tres grados, hoy vamos a llegar a los 24. El jueves y el viernes 24 a 25 los valores máximos, seguimos con cielo soleado. 26 para Puebla con ausencia de nubosidad, 27 para los próximos días, nos vamos a Estapa, Acapulco y Huatulco en donde esperamos máximas de 32 hasta los 34 grados. 31 en el caso de León con cielo totalmente soleado. Por otra parte en Pachuca llegamos a los 25 parcialmente soleado, jueves y viernes de 26 a 27 grados con un cielo soleado. Las mañanas son moderadamente frías y las tardes cálidas. Hacia el noreste del país en este día aún se reportan lluvias dispersas. Esto más que nada se ha reportado durante estas horas de la mañana. Esta tarde esperamos ya un cielo medio nublado, tiende a decrecer un poco la capa de nubosidad, hacerse más delgada. A un cielo medio nublado todavía pueden reportarse lluvias en zonas como Tampico, como Ciudad Mante con valores máximos. Desde los 27 en Tampico ya en Mante llegamos a los 30 pero con posibilidad de lluvias, 29 en Ciudad Victoria, 26 en Linares, 27 en el caso de San Fernando y también para Matamoros, medio nublado. 27 en Nuevo Laredo y Reynosa con las mismas condiciones. Hablando de Ciudad Juárez, hoy el ambiente cálido llegamos a los 29, jueves y viernes de 28 a 30. 29 para Chihuahua con un cielo parcialmente soleado, así las cosas para los siguientes días. 26 también en Saltillo, parcialmente soleado. Ciudad Acuña, Piedras Negras, 25 a 26, mayormente nublado. Monclova, 26 grados. Hablando de Durango, llegamos a los 32 con un cielo parcialmente soleado, misma condición que esperamos jueves y también el viernes. En el caso de La Laguna, 32 grados con un cielo parcialmente soleado. Nogales, 26. Ciudad Obregón, 33, igual que Los Mochis, La Paz, Los Cabos, entre 31 y 32 con un cielo parcialmente soleado. En Tijuana, llegamos a los 18, parcialmente soleado en esta jornada, hermosillo, medio nublado y cálido. Llegamos a los 32 en este día, también en el caso de Mexicali, igual con un cielo parcialmente soleado. Le echamos un vistazo también hacia el sureste, donde las temperaturas van de los 30 a los 32 en esta jornada. Les recuerdo que faltan pocos días ya para que inicie el horario de verano. Sería el domingo 7 de abril. No es este domingo, aún faltan cerca de 11 días, pero de todos modos aquí en la señal de Milenio Noticias la estaremos, por supuesto, actualizando. Y la fase lunar actual es una luna llena. Esta noche de miércoles esperamos un cuarto menguante a las...